Gracias por seguir con nosotros. Pues está con nosotros ya en el estudio el ingeniero José Gómez Fraustro, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Javier. Y está también consejero del Colegio de Ingenieros Civiles, el ingeniero Luis Gómez Sumoano. Muchas gracias por venir con nosotros. Bueno, pues están ustedes en una celebración muy interesante, muy importante. Es el 50 aniversario del Colegio Ingeniero. No es para menos, se antoja para un congreso que de alguna manera alimente alguna retrospectiva, me imagino, pero también se plantee los retos de la profesión de ingeniería civil en México y concretamente en León, ¿no? Sí. Javier, la ingeniería civil ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de nuestra ciudad. De acuerdo. Entonces, la ingeniería civil durante 50 años ha contribuido a este crecimiento, tanto en aspecto de infraestructura, vialidades, como la edificación. También realizamos obras de tipo hidráulico, de tipo sanitario. Entonces, la profesión de ingeniería civil nos da diferentes ámbitos, diferentes aspectos en los cuales podemos colaborar para el crecimiento de la ciudad. Y eso es lo que ha hecho la profesión de ingeniería civil aquí en León durante 50 años. Correcto. Ingeniero, también una parte importante será ver qué contenido tiene el propio evento como tal. Es una parte en la que confluyen colegas de ustedes de muchas partes, algunos trabajando de manera independiente, otros en algunas empresas. Pero, sin duda, el testimonio de muchos se puede alimentar un evento probablemente que conmemore con honores estos 50 años, ¿no? Así es. Procuramos traer conferencias magnas de diversas especialidades desde el área de evaluación, concretos. Sí. Viene una que nos van a presentar del aeropuerto, que una de las empresas más importantes de León está desarrollando allá. Entonces, sí es... ¿En el nuevo aeropuerto? Sí, en el nuevo aeropuerto. Excelente. Oye, es un tema de actualidad, además. Así es. Es la coyuntura. Sí, es una de las empresas más importantes también para nuestro congreso, Vice, que nos está apoyando muchísimo. Y es una de las conferencias magnas que nos va a dar. Concretos de alto rendimiento, de alto desempeño, que ahorita ya los está requiriendo en la ciudad. Todos, muchos ingenieros estructuristas están trabajando sobre esto. Aquí, entonces, la definición o la interacción de esos tipos de concretos de alto rendimiento son muy importantes. Así es. Tiene que ver también con la innovación, incluso, de las técnicas que se están realizando, de las propias perspectivas que tiene el profesionista. Es algo que se va renovando también constantemente, ¿no? El estado del arte de la ingeniería civil evoluciona constantemente. Lógicamente, aquí en nuestra ciudad, si nos hemos dado cuenta en los últimos cinco años, han llegado ya edificios de departamentos de 20, 25 niveles. Esos edificios, pues, lógicamente requieren de que el estado de la ingeniería estructural esté pleno en esos diseños y también contemplemos algo que, desgraciadamente, hasta hace unos años no lo teníamos presente, que es el aspecto sísmico. Todas esas estructuras que están muy elevadas tienen efectos ya y un comportamiento muy diferente a los edificios que teníamos tradicionalmente aquí en León de uno o dos niveles, tres niveles. Ya debemos de tener dentro de nuestros diseños cálculos sísmicos que aseguren que esos edificios, cuando se provoque una solicitación de esta naturaleza, que por nuestro cambio climático, que porque ya los últimos efectos sísmicos ya los hemos sentido aquí en León. Entonces, eso obliga a que tanto nuestras autoridades como la propia ingeniería civil se esté perfeccionando cada día. También el efecto del viento es algo que en esos edificios tan altos oponen una resistencia al viento muy importante y son aspectos que deben de incluirse en los diseños de todo lo que está... Estamos viviendo ya en León, ¿no? Grandes centros comerciales también. Entonces, sí, el estado del arte de la ingeniería evoluciona a diario y el Colegio de Ingenieros Civiles, una de sus funciones y de sus objetivos es la mejora continua de sus socios, así como la acreditación y certificación de especialidades. Todo esto lo realizamos a diario en nuestro Colegio de Ingenieros. Me imagino que las exigencias en ciudades en desarrollo como León, como varias de las ciudades que hay en Guanajuato, están creciendo a una gran velocidad. Entonces, la urbanización requiere precisamente de estas modificaciones, requiere de que constantemente se estén actualizando, ¿no? Yo me imagino que es el reto fundamental, ¿no? Sí, tienes tú razón, porque vamos a tener presente qué ha sucedido con las lluvias extraordinarias de los últimos días. Nos han afectado, ¿por qué? Porque esa ingeniería tiene que evolucionar y ahora debemos de dar solución a estos efectos que ya se nos están planteando y a los futuros, porque el crecimiento de la ciudad pues está hacia el sur, está hacia el norte. Vemos un crecimiento sobre toda la zona de las montañas. En la zona residencial, hacia Gran Jardín, hacia Lida Lagos y en la zona que no es residencial, hacia Alfaro, hacia El Gigante, pues ahí tenemos también, como ingenieros civiles, qué prever, muros de contención, seguridad para las personas, encauzamiento de escurrideros, de arroyos. Todo eso es parte del desempeño de la ingeniería civil. De acuerdo, ¿no? Pues yo creo que es una parte medular, diría yo. Y en este Congreso, no sé si se pueda compartir los datos, más o menos cuándo se realizará, dónde se realizará, quiénes están invitados, ¿la convocatoria es abierta? La convocatoria es abierta. Todo el gremio del colegio va a tener cuotas preferenciales. Sin embargo, es público. A partir del 3 de octubre, tenemos el evento Magno, la apertura, que va a ser en el Mateo Herrera. Van a estar autoridades municipales, estatales, y se va a hacer entrega de reconocimientos a los expresidentes, a los socios fundadores. Arrancamos el día 4 de octubre, con el registro de 8 a 9 de la mañana, y a partir de las 9 a las 6 de la tarde, se desarrollan las conferencias. Mismo que va a pasar el viernes 5 de octubre y el sábado 6. En los horarios de viernes de 9 a 6, y el día sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El día sábado vamos a cerrar con una presentación o entrega de reconocimientos a cada uno de los ingenieros que acrediten esa capacitación que tiene el colegio, la bondad para darla. Correcto. Creo que me parece, me da la impresión, en las oportunidades que he tenido de cubrir algunos eventos de la ingeniería civil, es un gremio sólido, ¿no? Es un gremio que, digamos, puede gozar también de esa parte de que el, digo, como colegio finalmente de un gremio profesionista, confunde muchas ideas. Me parece que es uno de los gremios que mantiene cierta comunicación entre sus miembros, ¿no? Es un gremio muy consolidado. Sí. A través del tiempo, los que formamos parte del colegio estamos agrupados por especialidades. Dentro del colegio de ingenieros civiles hay cinco grandes especialidades. La de ingenieros civiles estructuristas, la de ingenieros supervisores de obra, ingenieros valuadores de inmuebles y los directores responsables de obra, que es la parte que se dedica a dar sus servicios para toda la construcción privada, para toda la construcción que sale de la obra pública, que requiere, por el código urbano reglamentario que tenemos, requiere de un director responsable de esa obra en particular. Somos muy... Eso lo tenemos por estatutos. Se denominan sociedades técnicas filiales. Y eso nos hace ser un gremio muy unido, porque precisamente a lo que se refería el ingeniero Luis, en este proceso de dos años que tenemos como consejo directivo, damos acreditaciones y certificaciones de especialidades a esos socios que se han capacitado durante estos dos años en esa especialidad, que han cumplido con su servicio social de índole profesional y que tienen también una permanencia en el colegio. Esto nos hace diferentes, porque la colegiación desafortunadamente no es obligatoria. Sí, así es. Entonces tenemos muchos ingenieros civiles que se desempeñan sin estar colegiados. Sin embargo, no tienen el régimen de capacitación y de mejora continua que en los colegios de profesionistas tenemos. Sí, no, siempre va a ser mucho más recomendable estar agremiado, estar en un colegio, porque además es más gratificante, ¿no? Digo, finalmente el profesionista recibe mucho más réditos del desempeño de su labor, de su profesionalización, la certificación tan importante que tiene que ver para la obra pública. Yo creo que es fundamental. Ahorita que mencionaba la obra pública, estamos en una coyuntura muy específica. Yo quisiera preguntarles también sobre este tema. ¿Qué tiene que ver con el cambio del sexenio en el gobierno del Estado? Viene una gran cantidad de obra. Vamos, es ambicioso finalmente el programa de obra siempre de un gobierno estatal, pero con una coyuntura diferente. Ahora la Secretaría de Obra Pública adquiere otras funciones. Se reconoce más como una Secretaría de Infraestructura y Movilidad. Entiendo, va a adquirir también la parte del Instituto de Movilidad, que estaba viendo algunas cuestiones sobre el tránsito del Estado, algunas cuestiones técnicas precisamente que tienen que ver con el transporte público, concretamente. Pero también está la parte de la infraestructura. Ellos, de alguna manera, recuerdo que la naturaleza en la propuesta de la Secretaría era que se reconocía en obra pública una función mucho más inclinada a lo que tenía que ver con la infraestructura vial. Decía Diego Sinú en campaña, era una especie de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero estatal. Finalmente adquirió este nombre. Finalmente se propuso ya a un secretario, se había designado ya a una persona que viene de Jalisco, con un perfil político, concretamente. ¿Qué es lo que ustedes han analizado en el interior del colegio? Me mencionaba, ya tienen una opinión más o menos al respecto sobre la designación de este nuevo encargado. ¿Qué nos podría decir al respecto? Primero nos sorprendió la designación porque siempre en las charlas que tuvimos con el gobernador durante su campaña, en algunos foros donde participamos, se le propuso que quien encabezara esta secretaría tuviera el perfil adecuado para que esa Secretaría de Obra Pública continuara con los resultados que venía dando con un perfil y con un personaje, con un profesionista que se desempeñara con conocimiento de lo que es el Estado, de lo que el Estado necesita y con una transparencia aprobada. Al final, por eso estamos sorprendidos y a la vez preocupados, ¿verdad? Porque no sabemos que este nuevo secretario designado pudiera traer a su grupo de asesores, a su grupo que le apoyen. Y que sería completamente externo. Y que sería completamente externo a nosotros, ¿verdad? Entonces, eso nos preocupa y también nos preocupa que en un momento dado llegaran empresas de los estados vecinos, específicamente del Estado de Jalisco, que llegaran a hacer obra aquí en Guanajuato, ¿verdad? Bueno, eso hay que observarlo inmediatamente, ¿no? Cuando empiecen a correr los contratos. Tarcicio Rodríguez es el nombre del secretario. También se esperaría un poco más de diálogo, ¿no? Que, vamos, finalmente si hay este clima de desconcierto por su designación, lo que se esperaría es un acercamiento directo con este licenciado Tarcicio Rodríguez. Claro, de hecho, el ingeniero Pepe ha tenido ya esa intención de llegar a estas negociaciones, ¿sí? El acercamiento y el colegio está abierto para emitir opiniones respecto a eso. Y calificado, ¿no? Claro. Además, dijo, son los primeros implicados en el tema. Bueno, y de ahí, pues bueno, vemos ya finalmente una serie de designaciones. Empieza un sexenio, ingeniero, ¿no? Sí. Otros seis años más, con más retos. Ustedes como gremio, ¿qué es lo que estarían puntualizando? ¿Y qué han puntualizado al propio Diego Sinoé? Digo, en estas reuniones con colegiados, con cámaras industriales, él se ha acercado, ustedes han expresado inquietudes. ¿Cuál podría, digamos, ser la más medular para ustedes? Bueno, el trabajo en comisiones, en todos los consejos consultivos de la Secretaría, que se siguiera trabajando en el aspecto de la supervisión de las obras, que consideramos que la obra pública ha sido muy cuestionada por la ciudadanía. ¿Verdad? Por su calidad. Por su calidad. Entonces, es uno de los aspectos en los que los profesionistas y los colegios de ingenieros podemos participar, en hacer y asegurar que la obra pública se realiza con calidad, con una participación. Hasta ahora, la supervisión ha sido interna por personal propio de la Secretaría y lo que estamos proponiendo, y lo hemos hablado en diferentes foros, es que una supervisión externa sería también lo adecuado para poder tener ese aseguramiento de la calidad de la obra pública. El otro aspecto en el que tenemos que trabajar es en el aspecto de participar en el consejo de licitaciones. Importante, sí. Sobre todo en las asignaciones y en los concursos de obra que se realicen. Desde ahí empezaría el control de calidad, ¿no? Desde ahí empezaríamos a trabajar con el colegio, y con el colegio de la mano con la Secretaría de Infraestructura. Esto lo hemos expresado. Y por último, ¿qué es lo que pedimos? Pues la transparencia, que todo se haga con transparencia. Somos ciudadanos, los colegios de profesionistas, somos asociaciones civiles, somos representantes de la sociedad, y pues el estar ahí apoyando y aportando en la Secretaría y en el gobierno estatal, pues sería para nosotros una cuestión ideal, ¿no? Claro. Bueno, pues finalmente, ustedes se han expresado, él los ha escuchado, vamos a estar muy atentos, muy observantes de qué disponga. Al final, hasta el momento, la primera disposición es traer Tarcicio Rodríguez, político militante de Acción Nacional en Jalisco, ha pasado por diversas dependencias, entre ellas Capufe, Caminos y Puentes Federales, que no precisamente entiendo es una dependencia que tenga que ver con obra, sino más bien con aspectos administrativos y operativos. Y con mantenimiento de las carreteras de cuota que maneja Capufe. Correcto. Pues bueno, con base en esa experiencia, estaremos viendo cuál es su desempeño en la Secretaría de Infraestructura, que ya estaría por consolidarse. Ingeniero, por favor, recuérdenos nuevamente el Congreso, son 50 años del Colegio de Ingenieros Civiles, no quiero que pase desapercibido, recuérdenos, por favor. Son 50 años de grandeza del Colegio de Ingenieros Civiles, es 4 de octubre, 5 y 6 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Hotel Radisson, que tenemos aquí sobre López Mateos. Así es. Y el 3 de octubre sería el evento Magno. Ahí es la apertura. Y no se nos olvida la cuota preferencial para miembros del colegio. Son socios activos. Socios activos. Sí. De acuerdo. Muy bien. Pues es parte, finalmente, de lo que está ocurriendo. Dígame. Adelante. Por último, nada más para poder redondear, el evento Magno, que es el miércoles 3 de octubre, a lo que ya nos hemos referido, lleva dentro de la orden del día y la presencia de nuestras autoridades, tanto estatales como municipales, lleva el reconocer a los socios fundadores y a los expresidentes que ha tenido el colegio. Pero también vamos a hacer la presentación de un libro conmemorativo de los 50 años, que se ha denominado 50 años de grandeza, y a la presentación de un video que nos da la historia de la vida del colegio durante 50 años. Es todo esto ahí en el auditorio Mateo Herrera. Empezamos a las 6 de la tarde, después a las 9 de la noche tenemos un cóctel de celebración y terminamos a las 11 de la noche en este magno evento. Excelente. No, pues qué mejor que una obra literaria para enmarcar y dimensionar lo que son 50 años de aportar finalmente a la vida pública desde el aspecto de la infraestructura urbana en nuestra ciudad de León, Guanajuato. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Javier, gracias a ti, gracias al auditorio que nos escucha y los esperamos en el Congreso. Perfecto. Pues muchísimas gracias, ingenieros. Muchas gracias. Recuerda esta invitación, a partir del 3 estamos de plaza en la ciudad porque el gremio de los ingenieros civiles cumple 50 años. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Gracias. Gracias.